Es cierto lo que usted dice, dejó, se podría decir que tuvo las chances a prisa de aniquilar a su rival, de ganarle porque tuvo dos penales desperdiciados, por cierto las dos fueron falta penal, porque lo pudo haber liquidado y llegar más tranquilo a casa, pero yo también me inclino por decir que fue el antiguo el que dejó la oportunidad de, dejó pasar la oportunidad de aprovechar su localía, la verdad es que no ha sido un buen juego de la antigua anoche, sabemos que no viene bien tampoco en el campeonato local, venía de perder, en ese sentido yo creo que considerando el contexto del partido, sí le ha salido barata al equipo guatemalteco, pero también considerando que se la jugaba de local contra un equipo como Zapriza, esta era la oportunidad de que sacara algo a su favor para llegar con algo de tranquilidad al Ricardo Zapriza. El partido se le complicó por supuesto partiendo de la expulsión, después de la expulsión Zapriza se empezó a envalentonar y empezó a encontrar las ocasiones de gol, el equipo de Vladimir Quesada hay que decir que tampoco termina de convencer a nadie, ha recibido muchas críticas en Costa Rica porque algunos resultados los ha sacado adelante, pero no termina de cuajar y no termina de tener el funcionamiento ideal que se le pide, a un club como el Monstruo Morado, ¿verdad? Y en ese sentido no fue convincente el empate para ninguno de los dos, el partido en general fue de nivel flojo, sacando la excepción de Luis Morán que fue extraordinario, lo del arquero de la antigua, que fue la figura, pero bueno, más allá de eso yo diría que la moneda queda en el aire, sí, pero un poquito más torcida para el lado del equipo costarricense. Sí, correcto, es que hablando en términos generales y de la serie como tal, y de vuelta, recordemos los partos de final, sí tenemos que admitir que como local tenés que pegar y Antigua no lo hizo, ahora, hablando específicamente de los 90 minutos y ahí coincido con Mauricio, obviamente en Antigua se tienen que dar por bien vistos, tomando en cuenta lo que pasó en el partido, dos penales en contra y una expulsión, el asunto acá es la serie de vuelta, el partido de vuelta en Costa Rica, ¿puede ilusionarse Antigua con por qué no hacer un juego como el que le hizo al Olimpia, por ejemplo en la fase de grupos, y un detalle que no es menor y que lo señalaba Mauricio, el gol de visitante, terminó 0-0 la ida en Guatemala, mira que si mete un gol Antigua allá en Costa Rica, si el partido termina empatado 1-1, es Antigua el que avanza por el gol como visitante. Ilusionarse puede si recupera un poquito la memoria, porque jugó muy mal los últimos tres partidos, incluyendo este y dos partidos del campeonato local, no los ha jugado bien el Antigua, este es un equipo que juega bien al fútbol, que va al frente, que le da un buen trato a la pelota, y en ese sentido, esto es lo que lo trajo hasta acá. Yo creo que si recupera un poquito la memoria, y si recupera a los jugadores que perdió para este partido, porque recordemos que tenía muchas bajas, ahí yo te creo que puede ser un equipo que pueda llegar al Ricardo Zapriza y pegarle un susto, y por qué no ganarle al equipo local. Zapriza no da garantías, entonces por eso da la sensación de que si el Antigua recupera un poquito del funcionamiento que tuvo, por ejemplo, contra Olimpia, el orden defensivo, la contundencia para atacar, el buen funcionamiento a partir de la pelota, sí puede soñar, pero estamos ante esta situación, estamos esperando que el Antigua sea lo que fue al principio del campeonato, que a Díaz le viene costando reencontrarse con ese lado, ¿verdad? Sí, yo creo que del lado de Zapriza, si algo tiene que tener cuidado, es el equipo que dirige Vladimir Quesada, es detenerse, observar bien lo que Antigua llegó a ser al estadio Chalatocles frente a Olimpia, observarlo bien, este es un equipo que no arrugó, que no se lo comió el estadio, no se lo comió el ambiente, había casa llena, recuerdo esa noche, y trabajaron bien el encuentro, y lo que dice Nepta, un gol que anote Antigua ya, el único resultado que clasifica a Zapriza es ganar el partido, cualquier empate con goles lo compromete, entonces si Zapriza hace bien su tarea de analizar al club Antigua, no confiarse, yo diría que Zapriza pasa, pero si parpadea, te lo digo, Antigua no tiene ya nada que perder, para Antigua haya ganancia, y todavía le quedará un partido Antigua, si se queda fuera acá, todavía le queda el repechaje para intentar ir a la Champions. Ah no, eso es fundamental, que hay un equipo que jugará con presión, y hay otro equipo que no va a jugar con presión, Zapriza tiene toda la presión, porque yo me animaría a decir que Vladimir Quesada, se está jugando el puesto, en caso de quedarse afuera de la Copa Centroamericana, hay muchas críticas, por parte de la prensa, por parte de la afición, no están conformes con lo que ha sido el equipo a lo largo del torneo, y Antigua no tiene absolutamente nada que perder, es un equipo que va por la gloria, y que nadie lo presiona, y que nadie le está dando la batuta de la obligación de ganar esta serie, no la tiene, de hecho no la tiene, lo obligado es Zapriza, así que por ese lado, si yo comparto que es un equipo peligroso, es un equipo que es peligroso, que si juega un poquito, como jugó contra Olimpia en el Chelato Clés, cuidado. Lo mejor de la Serie A, el último campeón, el Inter Milán, se enfrenta a su eterno rival, los rossoneres, el derbi de la Madonina, domingo 22 de septiembre, en vivo por Fox Deportes.